Está perdido en el limbo oscuro de la desesperación buscando la cesta utópica de la adaptación con Cuspicente y nadie sabe. Y usted me señala con esos tres cámaras. O sea que es un ser de tres ojos. Ojos con eso, ojos con eso. La risa, la alegría, la fiesta y el encuentro continúan en Casatea. 15 grupos de teatro, 3 países invitados, 25 funciones, 5 salas teatrales en nuestro primer festival internacional de teatro, El Vuelo del Alcarabán. No te pierdas esta fiesta teatral del 11 al 15 de octubre acá en el Corredor Cultural Los Ángeles. Serán cinco maravillosos días para gozar de las diferentes propuestas artísticas y culturales en este lugar especial del centro de la ciudad. Recuerda que toda la boletería, abonos y programación la puedes consultar en nuestras redes sociales arroba casatea y en www.casa-tea.com.co Te esperamos con brazos, corazón y telón abiertos. ¿Qué espera que no viene a participar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!